Mi sonrisa se marchó, mi voz desapareció, y mi mundo se derrumbó. Anhelaba tener tu amistad y tu amabilidad, tus ojos me deslumbraron, comencé el amor. Poco a poco te quise abrazar, y contigo soñar, pudiste borrarle mi alma, las muertes del dolor. Pero descubrí, que allá está una persona más, alguien a alguien nunca le podré ganar. Debí sonreír, notoria luz, la tu felicidad, no abandonabas, es la verdad. Mi sonrisa se marchó, mi voz desapareció, al pelo y mi mostró, y se lloró. Ya me hiciste para mí, no te tengo junto a mí, aunque jamás te olvidaré. Amigo renunciaré. Amigo renunciaré.